Miren, en esta época vamos a ver primero por qué no se venden los terrenos. O sea, qué es lo que pasa antes que Calderón me cuesta venderlo o lo tengo que vender muy barato. Y normalmente lo que pasa es que vamos a ponerlo en contexto. Muchas veces yo estoy en Estados Unidos, como estoy en España, y tengo mi tierra aquí en Dominicana. O la tengo en Panamá, o en Puerto Rico, Colombia. Estoy lejos de mi tierra. Y cuando la pongo en venta, cuando realmente la coloco a vender, la foto que tengo es la foto de cómo está ahora, que se ve sucia. Se ve ella esponjosa, se ve mal, se ve como el lodo. Normalmente un cliente, cuando va a ver la tierra, con ese lodo en el medio, con esa... No puede el cliente entender claramente cuál es el tamaño del negocio que puede hacer en esa tierra. Y como entiende que no le sirve para el plan que tiene que invertir para poder sacar dinero, pues no compra, o compra muy barato. Me doy a entender. Eso hacía que la venta se caiga. El segundo punto por lo que hace que la venta se caiga, es porque quizás la tierra es buena, es un buen producto, tiene buena fórmula, voy a hablar de eso más para adelante, pero no está en lo medio indicado. Normalmente sufro, porque le estoy vendiendo al público equivocado. Me doy a entender, por ejemplo. Muchas veces yo voy andando, y como ustedes saben, en mi otro canal yo veo muchos terrenos. Y a veces encuentro joyas, llamas en bruto que están por ahí. Cuando lo analizo, tienen un letrado chiquitico. Si yo me siento frente al terreno, y duro como estoy en este café ocho horas, yo puedo contabilizar la cantidad de gente que pasó frente al terreno. Lo que estoy contabilizando es que tanta gente se enteró de que esa tijera hoy está en venta. Y cuando la pongo en número, son pocas. Se pueden contar diez personas en una hora, nadie. Y esas diez personas quizás no eran clientes adecuados. Entonces, ¿qué debo de hacer? Ya que tengo un diamante, lo tengo que colocar en los medios, donde en un mismo minuto pueda haberme cien mil personas que estén en el tema de comprar. Cien mil personas que frecuentan. Por eso hay canales específicos, de temas específicos, con intenciones específicas, que puedan ayudar. Hay personas que quieren comprar la tija para sembrar yuca y batata. Hay otras personas que quieren comprar la tija para poder desarrollar un proyecto y tener dinero. Las dos dejan dinero. Las dos generan ingresos. Pero yo tengo que ayudar a mi comprador, ayudar a ese interesado, a que pueda ver el potencial que se puede hacer en mi tierra. A que pueda entender el tamaño del negocio. Porque muchos de ellos tienen el dinero para comprar. Muchos, pero no saben cómo. No pueden desbloquear el poder oculto que tiene este terreno. No pueden encontrar el diamante oculto que está escondido en ese lodo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo puedo entender a profundidad por qué no se vende, pues yo puedo poner mi dinero, mi tiempo, en resolver la situación para que entonces el terreno se venda. Vamos a poner un ejemplo paralelo. Vamos a ver. Yo ponía un ejemplo en las asesorías. Una vez que un niño, un jovencito de 18 años, perdió a su padre. Se murieron, lamentablemente. Fue un hecho real. Y él acababa de ser mayor de edad. Duró varios meses en depresión, lógicamente, humanamente hablando. Y eso lo metió en una tristeza posible. Los padres, de buena posición, le habían dejado al hijo único una gran cantidad de dinero. Y él tenía, literalmente, mucha capacidad de comprar. Para ser específicos, casi 2 millones de dólares. ¿Qué pasa? Después que pasa el tiempo, a los 4 meses, él se acerca a un concesionario de Ferrari y ve los vehículos. Un vendedor que lo ve de lejos, automáticamente va y se acerca. Y le comienza sin investigar, sin evaluar, para que él quede. Sin entender mucho detalle. Como lo ve joven, mira, este Ferrari tiene una fuerza motriz de 500 caballos de fuerza. Tiene un sistema de suspensión doble. Tiene un sistema de frenado. Y le habló 4 horas de cosas técnicas. De la maquinaria por dentro. Que es lo que habitualmente, lo que habitualmente, los jóvenes compran en Ferrari. Por el caso de él era diferente. El niño oyó la conversación, no le interesó y se fue. Al otro día, el niño se levanta todavía con la duda del vehículo. Y va y se acerca. Ese día era sábado. Y había otro vendedor. Que antes de hablarle, lo ve de lejos. Lo analiza. El instinto le dijo que estaba en una depresión o algo parecido. Y la experiencia le dijo, déjame acercarme a él y decirle, mira. Sacó el celular y le dijo al niño, mira, tú ves esa rubia que está ahí. Esa es mi novia. Y yo me la levanté con ese Ferrari. Y le enseñé una foto de su familia en el Ferrari. Automáticamente el niño compró. Porque el niño no quería un Ferrari. El niño se dio cuenta que a través del Ferrari podía formar su familia porque se quedó sin padre. Que a través del Ferrari podía conseguirse una novia. Que a través de él tenía un deseo oculto. Que es el que no ven. Entonces, ¿cuál es el deseo oculto que tienen las personas que quieren comprar un terreno? Que quieren comprar en Punta Cana, en Juan Santo Domingo. ¿Cuál es el deseo oculto? Porque si yo puedo entender el deseo oculto que tiene esa persona, yo puedo alinear el potencial de mi terreno a través de una fórmula que él entendiendo lo que va a recibir al final pueda comprar. Y así nosotros, los dueños del terreno, pues podemos venderlo más rápido y al precio justo. Ojo con eso, con el precio justo. Y voy a hablar mucho en este podcast diferente. Hubo otro caso, que también fue real. Que había un terreno llevándole al terreno. Ese terreno, un cliente de aquí, lo heredó. Lo heredaron los hijos. Pero los hijos vivían en Estados Unidos. El terreno no estaba aquí. Resulta ser que el terreno era bastante grande y ellos lo querían vender. Al ponerlo en venta, como todo en esa zona, era una montaña. Lo que se sembraban eran plátanos y cosas así. Ellos pensaban que el terreno se iba a vender muy barito. Y lo querían publicar bajito porque sencillamente, como ahí lo que se vende es plátano y el plátano no deja mucho, pues el dueño, uno como dueño y también aparte con la necesidad de querer vender rápido y salir de eso, los pone muy bajitos. Cuando yo voy a analizar el terreno, me doy cuenta que ese terreno estaba en una posición ideal para instalar un BTS. Un BTS es la estructura que ustedes han visto, las antenas que usan la compañía de telecomunicación para poder conectar lo que está en ese mundo, ¿me entiendes? Yo trabajé un tiempo en eso, en la estructura de las líneas, no voy a decir la empresa, las instalaciones de las estructuras para las antenas de alta densidad para el tema comunicación e internet. Entonces, esas antenas necesitan tres puntos para que se alineen y toman un radio específico, pero también necesitan una altura. El tema con eso fue que cuando yo voy a analizar, pues en ese terreno, en ese terreno, en vez de ponerlo a vender plátano, me di cuenta que en vez de vendérselo a lo que venden plátano, la idea era ofertárselo a las empresas de telecomunicación porque se encuentran, entonces no se encontraba en un punto muy alto sobre el nivel del mal y pasaba de venderlo en un peso a venderlo en diez. ¿Qué? ¿Me doy a entender? ¿Y qué fue lo que pasó? Le hablamos al cliente, no le hablamos al cliente equivocado, sino le hablamos al cliente ideal. Cambiamos la comunicación y pudimos hacerle entender a las empresas de telecomunicación por los datos que manejamos, que es la posición ideal, porque ellos necesitan y buscan esos tipos de suero. Lo que pasa es que las empresas de telecomunicación buscan esos tipos de terrenos y como uno está en Estados Unidos, está en España, está en Francia, no lo encuentran y no se da el match. Por eso, por un lado, es poder estar en la posición que tenga mucha vitrina y por otro lado, es tratar de presentarle la fórmula que ayuda al otro a poder cumplir su plan. Me van siguiendo, entonces eso es la teoría que yo llamo, meterle esteroide al terreno, impulsado en función al plan del otro. Esa es tu historia, porque en este podcast voy a tratar de hablar mucho y ya lo vamos viendo en segmento, miren. Muchas veces, cuando uno se pone la cachucha de que debe vender el terreno, me dicen, Calderón, lo quiero vender porque los viejos se murieron, es lamentable. Y ya los hijos estamos en diferentes países y lo que queremos es dividir la tierra y que no se hagan un lío, porque siempre se hagan un lío. ¿Qué podemos hacer? Cuando está en un momento como ese, uno está tomando la decisión del sentimiento y muchas veces, ese sentimiento que tenemos en el corazón, qué bonito, ese amor que le tenemos a la tierra, porque nos recuerda a otro padre, no es, le damos un valor más que lo que le da el mercado. Y normalmente nos cuesta venderlo porque el precio es muy alto. Yo no digo que no lo vendamos un precio alto, yo lo que le digo que al mismo terreno le coloquemos una fórmula a través de la cual el otro, uno a nosotros, pueda lograr el otro a cumplir sus objetivos. Y así también se va a vender más rápido y más caro. O al precio justo, no voy a decir más caro, porque el precio justo. ¿Por qué el precio justo? Porque a veces veo joyas, ubicaciones, tierra, como pasó hace poco, ahí en, hace poco no, hace unos años ya, ahí en Guayacán, donde en ese momento la ley del condominio solamente permitía subir o piso. Cerca de Juan Dolio. Cambia el gobierno, cambia la ley del condominio, y ahora esta gente, en vez de permitir subir o piso, me están permitiendo subir 30. Muchos dueños de terreno o de casa vía de barata la vendieron pensando que no valía, muy barata. Y en un día para otro, un día, cambia la ley, los dueños no se enteraron de eso, porque no se enteraron, y lógicamente ahora me permiten subir 30 pisos. ¿Qué pasó? Vendí el diamante a precio de lodo, porque no lo vi, porque estoy fuera del país, porque no me entero, porque no manejo esos datos. Entonces vendieron al precio justo, porque ahora mismo, esa gente que compraron, ganaron mucho dinero. Y ustedes ven las torres, como están ahí en Juan Dolio, grandísima, de 30 pisos frente al mar. Entonces necesito desbloquear el valor escondido que tiene el terreno. Necesito a la propiedad de la tierra meter una fórmula, un plan, una idea, que pueda desvelar el potencial que tiene esta tierra, para yo poder venderlo más fácil. Acuérdense que no estamos vendiendo una tierra, estamos vendiendo abundancia de probabilidad de crecimiento en la inversión para el otro. Entonces, los que están comprando, no todos son arquitectos como Calderón, no todos saben qué cabe o cuánto costaría, no todos saben qué es lo más conveniente. Y como no saben, y como no lo ven claro, lógicamente, humanamente, les genera, ojo, les genera incertidumbre, les genera miedo, y como las tijas son caras, no compro. O compro muy barato. Cada vez que compro muy barato, son dos cosas. No tengo claridad con lo que voy a hacer, o me da mucho miedo perderlo todo, y ahí el negocio se cae. Entonces, en este podcast, oígame bien, vamos a comenzar a analizar, una por una, todos los miércoles, por qué no se vende, y cómo yo lo haría, si me tocara venderlo. Les voy a dar idea para que la hagan ustedes mismos. Les voy a dar idea para que ustedes mismos puedan, ustedes ganarse esa comisión. Yo no estoy en contra de los Realtors. Si lo necesitan, lo usan, y lo usan. Pero hay cosas que ustedes mismos la pueden hacer, sin pagarle a nadie. Ayudar a que lo puedan lograr. Cuando yo tengo un carro chocado, un carro feo, un carro mal, lógicamente que tengo que buscar un gurú para que se venda. ¿Sí o no? Pero cuando tengo un carro que es nuevo, Urangle Nueva 2024, se vende sola, es nueva, está a cero kilómetros. No tengo que convencer a nadie para que la compre. Sencillamente tengo que publicarla en el lugar adecuado y listo. Y esos grandes porcentajes, que normalmente se pagan por comisión, pues me lo ahorro. Los Realtors son buenos, ayudan, facilitan, porque no todos tenemos el tiempo. Pero hay cosas que si necesitan, pues con una idea se puede promover. Porque ya la parte legal de la tierra, la parte catastral, la parte de sucesión para el término de herencia, ya todos esos formatos están hechos. Eso es algo fácil, la parte de legal. Lo importante es poder comunicar de una manera muy simple y efectiva el diamante oculto que tiene mi terreno para yo poder colocarlo más fácil y más rápido. Y tener los medios de pagos adecuados y las formas para que pueda pasar y transicionar. Y ya que lo tengo definido, encapsular ese producto y publicarlo en los medios con una buena narrativa. Es la pena hacer ustedes mismos. Yo les voy a enseñar. ¿Me entendieron? Analizarlo el porqué. Pero esa idea o esa forma, no puedo decirla de boca. Tengo que tratar algo palpable. O sea, cuando yo tengo un lote y analizo el entorno, y analizo las posibilidades, veo que se puede hacer un edificio de parqueo, veo que se puede conectar una antena, veo que se puede hacer apartamento, o veo que se puede hacer un cementerio, una piscina, veo que se puede hacer diferentes elementos institucionales. Ahí yo voy hablando de eso mucho. Después que lo veo, tengo que validar por qué eso es más conveniente y los otros 10 caminos no. Yo les voy a dar, abrazarme de los datos del lugar, que también les voy a enseñar, de los datos que me dan ya las redes, de la inteligencia artificial, para poder presentar un análisis financiero, un análisis estructural, una serie de permisos, que me pueda entender al otro que todo está resuelto para que él pueda comprar y al otro día empiece con su proyecto. En la medida que mi tiempo lo dedico a comunicar el beneficio de cómo yo ayudo al otro a que a través de esta serie no pueda lograr su plan, que su plan puede ser invertir para sacar, que su plan puede ser invertir para ahorrar, que su plan puede ser literalmente invertir para vivir su plan, pues entonces vamos en la dirección correcta. Pero si lo publico así, le tiro una foto feísima, como está lleno de lodo, y no lo pongo en los medios de comunicación adecuados, ni donde la vitrina que tiene mucha gente, que son las redes sociales, y ciertas redes, pues lógicamente que me va a dar trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando me da trabajo? Ya se me acaba el café. ¿Qué pasa cuando ya me da trabajo? Que lógicamente, si yo tengo la publicación y el terreno, y veo que nadie me llama, si lo estoy publicando en 100 pesos, pues el otro día lo quiero bajar a 90. Si paso un año y nadie me llama, yo lo quiero publicar a 80, y entiendo que el terreno no he deseado, y entiendo que la propiedad no sirve, y es que todavía voy caminando ciego y sordo, y no estoy comunicando claramente el mensaje. Por esa razón, al día que me llama uno, yo los regalo el terreno porque mi necesidad, el problema que tengo, necesito vender, porque necesito el dinero para ayudar a un hijo mío, porque necesito para Dios lo libre a todos ustedes, para una enfermedad, para un cáncer, dividirlo ante mis hermanos para resolver un préstamo, lo que sea, pues entonces esa desesperación me obliga a mí a regalarlo. Y el error mío, como dueño del terreno, hace rico al otro. El error mío. Entonces, ¿dónde está el error? En el discernimiento. Tengo que enfocarme específicamente en descifrar una, dos o tres caminos, fórmula, a que del otro pueda. Lo que pasa es que para mí, como soy el dueño del terreno, por ejemplo a ustedes, se les hace un poquito difícil porque tienen el corazón puesto en la tierra. Se les hace un poquito difícil porque tienen la presión de lo que necesitan para conseguir. Se les hace un poquito difícil porque los hermanos no lo dejan pensar, o porque no entiendo el tema, o muchas razones, que no importan. Aquí lo que vamos a hablar de cómo ustedes lo hacen ustedes solos, para que se ahorren, para que se ahorren tiempo y se ahorren dinero y también lo puedan lograr como que más rápido. Eso es lo que pasa. También voy a hablar un poquito de los nichos de mercado. Muchas veces siento que el tema de la venta es que no le estamos dando la temperatura correcta. Por ejemplo, vamos a poner un ejercicio. Estados Unidos tiene doscientos y pico de millones de personas. Más de la mitad de esos doscientos y pico de millones no han visto la playa. O sea, la televisión, la foto, pero no han ido. Si yo tengo un terreno de playa, ¿a quién le hace más sentido comprar? ¿A nosotros que somos aquí, caribeños, que la vemos todos los días, o a uno que en su vida le ha puesto la mano en la arena? Entonces, ¿qué hago yo publicando mi terreno del mar a los que viven frente al mar y no se los publico a esos donde sea más escaso? Entonces, si yo cambio el lenguaje a francés, a árabe, a ruso y me voy donde esos tipos de terrenos son más escasos, pues lógicamente voy a ver más intención de compra. Pero tengo que llevar el lenguaje de ellos en caso de las personas que quieren comprar terrenos para vivir. Si el terreno lo quiero enfocar al tema comercial, pues entonces tengo que tratar de ver qué se puede hacer en el lote, qué cabe, cuánto costaría y compararlo con una opción financiera de un banco, de personas que están fuera. Por ejemplo, si construí en Estados Unidos o en Europa es muy difícil porque tiene mucho impuesto, porque realmente me piden muchos papeles, porque realmente es muy cuesta arriba, le voy a presentar un proyecto en el terreno a las personas que se van a retirar del país, a los que vienen para acá, que lógicamente haga sentido. Si el banco me está dando un 3% anual, voy a tema financiero, un 3% anual por mi inversión, un 4%, a través de este terreno puedo como yo yo llego a lograr un 20%, un 15%, sé que en los temas de Gran Caldón, entonces tengo que tratar de meterle a este héroe en la tierra y comunicarlo en la dirección correcta. Yo voy también en los caminos que voy viendo, les voy dando idea de cómo yo lo haría si fueran ustedes, pero es para que lo hagan ustedes mismos, es para que lo puedan lograr, porque me parte el alma a ver cómo algunos terrenos lo están regalando, cómo algunos terrenos me duelen en el alma y me doy cuenta porque me dicen Calderón, venga, yo quiero que usted me haga una casa y yo, ¿cuánto fue que usted yo por el terreno tanto? Yo, ay Dios mío, los regalaron. Para él es muy beneficioso, pero para el dueño, mal. Y a veces el terreno grande puede que usted haga el mal. El medio, el medio lo vamos haciendo juntos. Agoten la posibilidad de ustedes intentar para que se ahorren ese dinero y lo logren, ¿me entendieron? Es muy importante en este podcast que me escriban por aquí abajo, o sea, que me digan, Calderón, estoy cogiendo lucha con él, Calderón, ¿cómo puedo hacer para vender esto? Calderón, yo le voy ayudando. Los terrenos que tienen, por ejemplo, en Panamá, los que tienen en República Dominicana, los que tienen en Latinoamérica, en lengua hispana, los que están ahí, desde México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Colombia, Latinoamérica, Centroamérica, esos, les voy ayudando. Creo que hay una muy buena oportunidad y ya yo lo he vivido, lo he probado, es funciona, de poder vender los proyectos y que ustedes logren el resultado a través de las redes en el mercado chino, en el mercado árabe, en el mercado gringo, en el europeo. Lo que le tienen que meter es heteroide al terreno y la comunicación correcta para que fluya y organizar las etapas y las fases. Es muy simple y todo esto lo pueden hacer ustedes desde su casa. Yo les voy diciendo. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. No se pierdan los Carlos Mierkles, escriban en su comentario ahora, ¿ok? Por aquí abajo por YouTube. Nos vemos pronto. Chau, chau. Calderón, tierra.